Le quiero mandar un mensaje de apoyo a todos los jóvenes adolescentes que se ven invitados por la violencia. Ser calle no es ser pandillero, ser calle es estar educado. Así que le mando un mensaje a todos esos jóvenes a que estudien y que salgan de las pandillas, que están a tiempo.